a la mano con la mano y le tuvo en lo que dijo el diablo directo en lo que dijo digaselo 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 sacudia a alguien sacudia a alguien y no eres lo que dijo la vecina tu es maravilla mira 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 dame la boca que no te oigo porque me vi a buscar de guerra si dios dijo que profeta no importa lo que diga se aportan a alguien se metió dios aquí mira miras de vato 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 Dile un trofete lo que soy, si Dios te unió yo siento a Dios, yo siento la gloria de Dios, los hijos del diablo que me he enseñado, los hijos del diablo, para la boca suelta tu reino. Dile un trofete lo que dijo el diablo, en el capítulo 4, lo que nosotros somos, lo que nosotros escuchamos, en el capítulo 3, abre tu boca. Dile un trofete lo que dijo cuando estaba en el mundo. Escucha que hay gente, hay gente que están aquí, sabe, y tiene a la síntoma y conmigo, diga voy para atrás. Diga pero no, 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 diga no para retroceder, diga voy para el capítulo 3, le voy a llagar, 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 le voy a llagar. makanhalten del le voy a llagar, le voy a llagar, le voy a llagar, le voy a llagar, le voy a llagar. Dios mío, te salido. Dios amado. El que lleva, lleva acá tu mamá. Levade necesitas devolverte, Levadele para el capítulo 3, digaselo, digaselo, digaselo. Levadele, necesitas retornarla, Levadele para el capacuche, Dile, vuelve a tu principio De capítulo 3 Ay, Dios mío Ana Macabasada Diga conmigo hay retroceso Diga que son retroceso A la vez son avances Ay, Dios mío A ver la boca que no te es Yo no sé si usted me entiende Dile que está de lado Vuelve atrás Dile por qué si vuelve atrás Volviendo atrás Dile a la mano de Dios Después de adelante A ver mi boca A ver la boca que no te oigo Sería Manu A ver la boca que no te oigo Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío A ver la boca que no te oigo Ay, Dios mío Hay gente que no creen en mí Olvídate de lo que dijo la gente Y enfócate en el capítulo 3 A ver, a ver, a ver A ver la boca que me vende guerra A ver la boca que me enamora Agarra a alguien Dile que yo no sé Que van a ser demonio Dile que yo no sé Lo que va a ser el diablo Dile, me di cuenta Que lo que soy Soy el capítulo 3 Dile, me di cuenta Que lo que soy pero para Dios quienes somos, alaba que no me oigo, abre la boca y ahora que no me oigo, te van a calificar, te van a descalificar, te van a dar, me encanta, pero te van a dar, no me encanta, alaba, tu no eres un billete de dos mil pesos, ni tampoco de cien dólares, pa' que eres bien a todo el mundo, yo soy capítulo 3 y ya, abre la boca y ya, diga conmigo, diga conmigo, capítulo 3 y ya, diga, 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 capítulo 3 y ya, abre la boca, abre la boca que no te oigo, en Malabashara, donde está el evangélico que dice el capítulo 3, en el capítulo 4, una chapiadora, pero mi le diablo, ella no es lo que tú dices en el 4, ella no es lo que Dios dijo en el 3, en el capítulo 4, haga regreso muchachos, cielo, aquí es lo que pasa, alguien tiene que dar para Dios, caballeta, agarra a alguien, y le capítulo 3, agarra, gelo, grito no que mi hermano, hay que convertir esa piedra, en ningún tipo de pana, para demostrarle al diablo, que el era hico de dios, que lo que estoy diciendo, alabadusham, nakabacum nakao, cientos, cientos palabras frescas, marona, y hay gente que hace en el papel, con el papel predicador, El papel de Satanás Tú tienes que hacer cosas Para tú demostrarle a ellos Dice que tú eres hijo de Dios Pero te tengo noticias A quien tienes que demostrarle No es al hombre de la tierra A quien tienes que demostrarle Que a Dios va a quedar A ver la boca A ver la boca que no te oigo A quien tienes que alabar a Dios Y ya conmigo lo que yo hago Lo hago para Dios Como yo vivo, vivo para Dios Como me comporto, me comporto para Dios A ver tu boca A quien tienes que alabar a Dios Tú no tienes que demostrarle a nadie A quien tenemos que demostrarle Es al Dios que nos llamó A ver la boca y adora A ver la boca y adora A ver la boca y adora Cuando tú le demuestras a Dios Entonces Dios le demuestra al hombre Se fue la balanza Pero queremos demostrarle al hombre Pero el hombre no demuestra a Dios Si eres hijo de Dios Si eres hijo de Dios Ay, 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 ay Y ya conmigo Si eres hijo de Dios Si eres hijo de Dios Tú digas que no eres pastora Porque hay gente, hermano Que quieren y yacen Son unos aprovechados Son unos oportunistas Son unos hijos del diablo Marón, deme 500 pesos Hermano, yo no puedo Ni eso Ni eso Ni que qué pastor Cállese Gloria a Dios Si no puedo, no puedo No tengo que darte 500 Para demostrarte que soy hijo de Dios Ay, soy baby Cállese a mi hijo Que esa mi actúa A ver la boca Que no te oigo Un ser abierto Vendigo a la calle Dame algo, varón Y si usted lo tiene Dice que no puede Que va el helicuete Abre tu boca y adora Que nadie baje tu estima Abre tu boca y adora Que nadie baje tu estima Abre la boca y adora Mantén la frente en alto Diga conmigo Porque somos hijos de Dios Diga conmigo Yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo Del temor Diga conmigo Yo soy hijo de Dios Diga que el diablo se muera Yo soy hijo de Dios Diga que se afloten los demonios Yo soy hijo de Dios Ya se afloten las culebras Somos hijos de Dios Diga conmigo Somos hijos de Dios Si fuiste tú que te metiste Yo no sé quién te va a sacar Pero si Dios te llevó El quiere que te lleva Esa me consola Y te tenga que conducta Porque ya no te va a sacar Nada borra Dale en la boca que no te lo hago Ya no te pasa Hasta la tasa me pasó Así va barsando Diga que está saturado No fui yo que llegue Nepa conlle Dar la mano alta Dar la mano a alguien Dí de no fui yo que lleve No el espíritu que me trajo ¡Ay Dios mío! Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 en el capítulo 13 del libro de Génesis menos no venció a Cristo en el capítulo 4 del libro de Mateo hay dos clases de evangélicos los que representan a Dios y los que representan a Cristo yo no sé de qué grupo a qué grupo pertenece sin que se desan evangélicos del libro de Génesis o pertenece al evangélico del libro de Mateo yo te tengo noticias hay gente predicadora que en la pandemia se desacatado es que ese agente Francisco representa al evangélico del libro de Génesis más te tengo noticias a tu remanente que tú estás levantando que no estamos en Génesis estamos en la fe que está con nosotros que vamos a decir al diablo en el bar que me cita nada pero a mí no me vencerá abre tu boca en la boca a mí no me vencerá la vacuna caída 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 La Biblia testifica Que Dios no tienta a nadie Mando alaban a Dios ¿Qué pasó mi hermano? El Espíritu toma a Cristo Y lo lleva pa'l desierto Cuando el Espíritu lo toma Lo llevó pa'l desierto Imagino ver a Cristo Dijo al Espíritu Tú me tienes que soltar No me lleves pa'l desierto Más que tengo noticias Sin Cristo matan Dios Sin Cristo no quería El Espíritu dijo Aunque tú no quieras papito Es pa'l desierto que va Abre tu boca Abre tu boca No me lleves pa'l desierto No me lleves pa'l desierto Es que tenemos gente Que no quieren que lo llegue Pa'l en medio del desierto Más que tengo noticias Y tal que está a tu lado Aunque tú no quieras Es pa'l desierto que va A luz 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 ¡Bravo! 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 Una tentación, me imagino ver al diablo diciéndole a Cristo, te voy a derribar, yo te voy a vencer, me imagino ver al Padre mirando al diablo de lejos y diciéndole diablo, una cosa es la que tú dices y no es la que digo yo. ¡Gracias! 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 o alabe al pacito para que escuche el mensaje diga que está a tu lado te dice que no soy Dios alguien tiene que alabar oiga me viene hermano te lo dice la Biblia alabado sea Cristo que llegue el tentador si eres hijo de Dios ay santo diga que está a tu lado si eres hijo de Dios le está a tu lado alabra que está a tu lado cuando se mete a Dios que se sacude pero cuando yo siga predicando usted deja para que escuche cuando pueden alabar a Dios diga que está a tu lado si eres hijo de Dios y da la macunja que es lo que te estoy diciendo la Biblia dice hermano en el capítulo 13 que ante un hombre pastore que se llama Juan este hombre dice hermano él estaba bautizando en medio del ronjano mientras Juan bautizaba la Biblia testifica que llegó Jesucristo cuando Cristo llega le dice a Juan bautízame Juancito Cristo le dice a Juan tú me tienes que bautizar pero Juan le dice a Cristo pero como es posible que tú vengas donde mí y me digas esa palabra que soy yo que tengo que bautizarte a ti Juan le dice a Cristo el que me tiene que bautizar eres tú a mí Cristo le dice a él escúchame Juancito tú me tienes que bautizar porque si tú me bautizas toda la justicia entonces se cumplirá alguien tiene que alabar a Dios en la Bacuma no me cae bautzame bien hermano instantáneamente la Biblia dice hermano donde una botella de agua corra alguien tiene que alabar a Dios anda la Bacuma alguien tiene agua aquí la Biblia dice hermano que de repente Cristo alabado sea Dios cuando estaba en el río la Biblia testifica que fue bautizado en las aguas de Juan cuando era bautizado sabe que pasó guerrera lo metieron en el agua cuando lo meten en el agua algo pasó mi hermano sabe que pucha anda caba para abrir tu boca que no te oigo hay gente que está aquí Francisco que en la mano de Dios en esta gloriosa noche lo va a meter al Jordán ay 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 agarra que está a tu lado y le te va a meter al Jordán y le te va a meter al Jordán a la Bacuma 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 alguien tiene que alabar a Dios el diablo no quiere que te metan en el Jordán ay 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 y por qué es predicador la Biblia dice hermano que cuando entra en la Cristo en las aguas del Jordán el cielo se abrió alguien tiene que alabar a Cristo si el cielo se abrió es porque está cerrado si o no cuando el cielo se abrió después que Cristo da a las aguas del Jordán hay gente que están aquí con cielo cerrado con ventana cerrada con puertas cerradas yo te tengo noticias suelta el pate cabra deja de estar tocando puertas lo que tú necesitas es sumergirte en el Jordán porque cuando te sumerga el cielo se te abrirá abre la boca ay 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 dile al que está a tu lado suelta el pate cabra y sumergirte que el Jordán se fue la manza abre tu boca y ahora que no te oiga y paga pasenga ay 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 agarra a alguien dile suelta el pate cabra y mi gente que está en el Jordán cuando puedes alabar a Dios cuando Cristo desciende a las aguas del Jordán haga así conmigo diga el cielo se abrió cuando el cielo se abre la Biblia dice Francisco que instantáneamente dignos desde el cielo instantáneamente desde el cielo se manifiesta la voz del Creador que dijo esta voz esta voz dijo ese es mi hijo amado en quien tengo complacencia que te estoy diciendo quien le dice a Jesucristo ese es mi hijo amado en quien tengo complacencia no fue la voz de Juana no fue la voz de María ni tampoco la de José fue la voz del Creador contenta que lo llevaba pues tenemos gente aquí en San Pedro que ellos tienen problemas como así predicador porque hay gente guerrera que se sienten contentos porque ellos hablan de Dios abre tu boca y le dora abre la boca y le dora todo el que está que habla de Dios ¿sí o no? no hablan de Dios pero una cosa es que tú hablas de Dios pero otra cosa es que Dios hable de ti habla de cualquiera habla de Dios pero Dios no habla de cualquiera se fiel avanza abre tu boca que no te ojo y te indica el que está a tu lado agarra el que está a tu lado y de cualquiera habla de Dios pero Dios no habla de cualquiera ay Dios mío ay Dios mío que siento la gloria de Dios aquí y que van a avanzarla y hay gente que está aquí el diablo lo odia y lo está volviendo hay gente que está aquí viene el diablo no lo soporta no porque botan fuego no porque botan candela no porque cantan ritmo no porque predican bueno sino porque el cielo se abrió y la voz de Dios testificó ay 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 shhh la vacuna a la cruz y dígame abre la boca que no te oigo dime que está a tu lado cualquiera habla de Dios dile pero Dios no habla de cualquiera avanza yo no sé si usted me está entendiendo abre tu boca que no te oigo puchelía mío 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 óigame bien hermano el cielo hermano se abrió vino la voz de Dios ese es mi hijo amado en cual tengo contentamiento o yo tengo complacencia donde te quiero llevar es que tenemos gente que habla mucho de Dios pero Dios no habla de ellos mi marido mi marido me dejó cuando Dios le dijo al diablo tú lo has considerado a mi siervo llamado joven varón justo perfecto temeroso del mar apartado de Dios qué privilegio hermano porque tenemos gente que le gusta que lo anule que le gusta que le tumbe en polvo que le gusten que lo exalte yo no quiero exaltación que vengan de la tierra yo quiero exaltación de lo que venga de Dios la boca ay la boca que no te oiga y cada una más sana habla de la boca que no te oiga que te luche bien a nudo como dijo la voz del cielo ese es mi hijo ese es mi hijo diga conmigo hijo amado diga hay dos clases de hijo están los hijos comunes pero están los hijos amados ay Dios mío y siento que en San Pedro hay hijos comunes pero también hay hijos amados con un chacón como así como así predicador lo que tienen hijos sabe dentro de la casa tal vez hay siete hijos uno es abogado uno es el arquitecto uno es el ladrón siempre hay uno que anda trucho ande en la vía Dios siempre hay uno en la familia que anda turuleco que no te tengo noticias sabe que pasó son profetas las madres que están aquí a los hijos que son malos ese es el hijo amado ¿sí o no? alguien tiene que alabar a Dios usted lo ha visto madre los hijos roban matan los hijos atracan y hacen de todo el día que lo matan ese era mi niño lindo ese era mi hijo presidente abre porque que va a Dios porque te estoy disimando y cabalaba oígame bien hermano Cristo oiga bien la Biblia dice hermano quien vino a la voz de Dios y le digo a Jesucristo ese es mi hijo amado no te tengo noticias si hoy estamos de pie si hoy estamos vivos si hoy alabamos a Dios si el COVID no nos mató si el COVID no nos descarrió es porque somos y vemos amados como así abre tu boca de la hora abre la clima los hijos comunes la pandemia lo desacató pero los hijos amados vino la pandemia ha venido tempestad y todavía seguimos en pie y por qué predicador y por qué llama porque antes de tu amar a Dios Dios te amó a tu primero abre tu boca de la clima y la gente está a tu lado he querido abandonar he querido abandonar dile no me han faltado las ganas para yo soltar la toalla pero hay algo que me dice que yo soy su hijo amado hay algo que me dice que yo soy su hija nada abre tu boca oiga bien oiga bien hermano ese es mi hijo amado en el cuartel con plasencia que entramos hermano vamos primero a salir del capítulo 13 pero vamos a entrar al capítulo 4 en el capítulo 4 cuando llega Jesucristo que se encuentra en el desierto todo estaba tranquilo todo estaba normal todo estaba relajado hasta que de repente llegó el tentador quien fue que llegó dale la voz calladora ay 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 que es lo que te estoy diciendo en el capítulo 13 cuando el cielo se abrió cuando la voz se manifiesta entonces vino la paloma si o no cuando viene la paloma en el capítulo 13 esto llama mi atención pero en el capítulo 4 se quedó la paloma pero vino el tentador pues tenemos gente hermano cuéntame bien al amado si a Dios hay gente mis hermanos que les guste el episodio del capítulo 13 porque tienen la paloma pero es necesario que salga del 13 y que meta en el 4 donde llega el tentador que pasó predicador que pasó predicador cuando llega el tentador le dice a Jesucristo si eres hijo de Dios ay 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 como fue que le dijo si eres hijo de Dios di que estas piedras se conviertan en pago entonces pueden alabar a Dios llama pero grito al hijo del diablo escúchame diablo van a más llena la vacuna Cristo le dice al diablo en Cristo esta Satanás no solo de paga el hombre vivirá que es lo que te estoy diciendo cuando el diablo le dice al señor Jesucristo si eres hijo de Dios está poniendo en duda está poniendo hermano también en tela de juicio que Cristo es hijo de Dios más te tengo noticias hay gente que está aquí que el diablo le está atacando y lo está visitando Satanás te va a decir tú di que no eres la sierva de Dios tú no eres el pastor de Dios tú no eres el profeta de Dios si tú eres profeta si pero te tengo noticias dile diablo cállate a la vacuna que perece no la vacuna no la vacuna no la vacuna no la vacuna a la vacuna cállate en el capítulo 13 el que hable es Dios en el capítulo 4 habla el diablo que es lo que te estoy diciendo aunque el diablo te hable en el capítulo 4 imponga en tela de juicio de que son hijos de Dios dile Satanás en el capítulo 4 tú que le has dicho que yo no soy de Dios pero yo no soy diablo lo que tú estás diciendo en el capítulo 4 porque lo que yo soy no es lo que tú dijiste lo que yo soy me lo dijeron en el capítulo 3 agárralo agárralo que está a tu lado dile lo que tú eres no te lo dijeron en el 4 tú sacay mirando con esa mujer la vacuna al camacho agárralo que el de la mano corre agárralo dile tú no eres lo que dijo el diablo dile tú eres lo que dijo Dios dígaselo 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 sacudia a alguien sacudia a alguien tu mujer es lo que dijo la vecina tú es maravilla mira 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 a ver la boca que no te oigo oye me vio mujer de guerra si Dios dijo que profeta no importa lo que diga sea tu a casa se metió Dios aquí mira mira me va a tu 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 Dime que somos lo que dijo Dios, la sacuda de que somos lo que dijo Dios, si Dios dijo que soy profeta, dile un profeta lo que soy, si Dios te unió yo siento a Dios, yo siento la gloria de Dios, los hijos de Dios que me enseñan a Dios, lo que dijo el diablo, en el capítulo 4, lo que nosotros somos, lo que nosotros escuchamos, en el capítulo 3, abre tu boca. Haga así conmigo, como que está buscando algo, como que está buscando algo, diga voy a buscar mi agenda, diga voy a buscar el anote, diga me voy a recordar, lo que me dicen en esa biblia, me voy a recordar, lo que Dios me dijo en ese sueño, me voy a recordar, lo que Dios me dijo en la campaña, me voy a recordar, lo que Dios me dijo cuando estaba en el mundo. Ahí hay gente, hay gente que está aquí, sabe, y tiene a la growing startup y conmigo, diga voy a buscar, diga pero no, 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 diga no para ejercer, diga lo que vouda porque a pintura 3, vea, 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 vea. ¡Gracias! 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 que es tu hijo de Dios, pero te tengo noticias, a quien tienes que demostrarle, no es al hombre de la tierra, a quien tienes que demostrarle, es a Dios va a quedar, a ver la boca que no te oigo, a quien tienes que alabar a Dios, diga conmigo lo que yo hago, lo hago para Dios, diga como yo vivo, vivo para Dios, como me comporto, me comporto para Dios, abre tu boca, a quien tienes que alabar a Dios, a quien tenemos que demostrarle, es al Dios que nos llamó, abre la boca y adora, abre la boca y adora, cuando tu le demuestras a Dios, entonces Dios le demuestra al hombre, se fue a la Barça, pero queremos demostrar al hombre, pero el hombre no demuestra a Dios, si eres hijo de Dios, ay, 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 diga conmigo, si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, tu digas que no eres pastora, porque hay gente hermano que quiere guillarse, son unos aprovechados, son unos oportunistas, son unos hijos del diablo, marón deme 500 pesos, hermano yo no puedo, y eso, digas que pastor, cállese, no odia a Dios, si no puedo, no puedo, yo tengo que darte 500 para demostrarte que soy hijo de Dios, al sol Damien, cállese de ahí con esa garantía, abre la boca a quien no te oigo, usted no listo, me dijo en la calle, dame algo, varón, y usted lo tiene y dice que no puede, que evangélicuete, abre tu boca y adora, que nadie baje tu estima, abre tu boca, Abre tu boca y ahora, que nadie más que tu estima, abre la boca y ahora, mantén la frente en alto, diga conmigo porque somos hijos de Dios, diga conmigo yo soy hijo de Dios, ya no soy un esclavo del temor, diga conmigo yo soy hijo de Dios, diga que el viablo se muera, yo soy hijo de Dios, diga que se exploten los demonios, yo soy hijo de Dios, que se exploten las letras, somos los demás. Diga conmigo yo soy hijo de Dios, diga conmigo yo soy hijo de Dios,